Dana está aquí. Dijiste que si quieres luchar contra Tom, necesitas ser compensado. Dana dijo que le informarás si lo haces, pero cree que desaparecerás. No tendremos noticias de ti. Cuando estés listo para hablar, lo harás con Dana y Hunter. ¿Cuál es tu plan para las próximas semanas? No estoy realmente preocupado por la pelea de Tom. Estoy realmente preocupado por la pelea con Pereira. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Y creo que si el UFC quiere que me vuelva, entonces creo que esa es la pelea que harán. He sido muy claro sobre mis intenciones. Eso es lo que quiero. Estoy seguro de que cualquiera entendería en este punto. Me retiraré al peso pesado. Pero si tengo que hacerlo, es dar la pelea y darle al hombre lo que quiere. No estoy hablando directamente con Dana. Solo quiero tomar lo que considero super peleas. Ya no quiero luchar contra peligrosos y venideros. Quiero luchar contra campeones peligrosos para que Tom pueda tener el campeonato de pesos pesados. No me importa que mi cuerpo ya no esté en cinturones. He creado algo mucho más grande. Bueno, ¿qué le vamos a hacer si Jon Jon quiere sí o sí la pelea con Alex Pereira? Y es que ha seguido diciendo Pereira. ¿Es Pereira o Pereira? La verdad es que Tom Aspinall, bueno, me parece un buen peleador y todo esto, pero quiero a Pereira. La pelea de él es con Pereira porque él sabe que es donde está la plata. Por otro lado, tenemos a Dana White que le han preguntado 800 veces la misma pregunta y Dana White ha contestado 800 veces la misma respuesta. No hay pelea con Alex Pereira. La pelea tiene que ser sí o sí con Tom Aspinall. Y es que por una cuestión de respeto al cinturón de la UFC, la pelea tiene que ser sí o sí con Tom Aspinall. No cabe de otra. ¿Pero qué pasa? Que Alex Pereira también quiere la pelea con Jon Jones. Y yo lo entiendo. Mire, hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Aquí hay dos peleadores que están de por medio y que no los quieren enfrentar y que la UFC no los quiere de campeón. Uno es Ancala F, no lo quieren de campeón. Y eso está más que demostrado ya, que no lo quieren de campeón. Y el otro es Tom Aspinall, que está de campeón interino y que bueno, está bien que sea campeón una vez que Jon Jones se retire o una vez que Jon Jones no esté. Pero mientras Jon Jones esté, evidentemente la UFC prefiere tener a Jon Jones como campeón. ¿Sabes lo que me dijo esta noche? No hay forma de que haga pelear a Pereira. Jon es demasiado grande. Gran luchador. ¿Ves cómo se ha derribado en esa primera ronda? Me gusta Alex Pereira. Me gustaría personalmente. Sabes, es el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Simplemente no tiene sentido hacer esa pelea. Si ambos lo quieren lo suficientemente mal y ambos me están persiguiendo o algo así, tal vez yo lo haría. Es solo que Alex Pereira lo está matando. Mira su edad y lo que está haciendo ahora. ¿Cuál es la razón para subir y pelear con un tipo que es mucho más grande que tú y un luchador tan bueno? Entonces, ¿qué se puede hacer? Una super pelea es lo único que se puede hacer en este caso. Pero Dana no quiere pasarle más por encima al cinturón. Aún así, dijo algo muy interesante. Dice Dana White. Si esta gente, de todos modos, decide hacerlo, bueno, ya veremos. O sea, dejó una puerta abierta porque sabe que ahí hay una super pelea muy vendible. Y hay una cosa. La gente sigue diciendo que Jon Jones es muy grande. Eso es lo que estaba diciendo Dana White. Jon Jones no es muy grande. Pesó 237 libras y media en esta última pelea. 237 libras y media. Alex Pereira camina en ese peso. Ese es el peso en el que está Alex Pereira normalmente. Y Alex Pereira nunca está gordo. O sea, Alex Pereira siempre está en una forma espectacular. De hecho, Jon Jones normalmente tiene más grasa corporal que Alex Pereira. Así que no, no es una cuestión de peso. No me vendan a mí que la pelea no se hace porque Jon Jones es mucho más grande que Alex Pereira porque no lo es. Incluso en estatura. Si me apuras, yo te diría que Jon Jones no es más alto que Pereira. Incluso en estatura. Para mi gusto, y esto lo he dicho ya en otras ocasiones, lo vengo diciendo, porque se viene diciendo del tema del 1.93 de Pereira. Pereira no puede medir 1.93. No puede ser que se para el lado de un hombre que mide 2.06 como Tyson Fury y esté ahí, ahí. No es normal. Pereira tiene que medir cercano a los 2 metros. O, por ejemplo, si lo miras al lado de Dominic Reyes o si lo miras al lado de peleadores de 205 libras que son muy altos, vas a dar cuenta de que Pereira es un hombre que está rozando los 2 metros. No sé por qué lo ponen con la estatura de 1.93 porque me cuesta creer que Pereira mide 1.93. Así que no, ni en estatura, ni en peso, Pereira es chiquito al lado de Jon Jones o es pequeño. De ninguna de las maneras. Si a Pereira, de hecho, tú lo sueltas y le dices, ya, te puedes liberar de los cortes de peso porque vas a estar peleando en los pesos pesados, Pereira te marca a 2.40, 2.50 tranquilamente. Tranquilamente porque es un hombre que tiene que vivir haciendo dieta porque él sabe que va a tener que cortar a 205 libras en cualquier pelea. Entonces tiene que vivir haciendo dieta. Es un hombre que vive en dieta. Si Pereira se suelta un poquito nada más, estoy seguro que pesa 250 libras tranquilamente. Si es que ese hombre es enorme. ¿De qué me están hablando que Jon Jones es más grande que Pereira? No lo entiendo y no es verdad. Es mentira que Jon Jones es más grande que Pereira. Pereira en rebotes, rebotes estoy hablando, después de marcar 205 libras en 36 horas después, Pereira ha marcado 234 libras. No sé, ¿de qué estamos hablando? Y Jon Jones pesó 237 y media. Y en un rebote, Pereira te marca casi ese peso. Imagínate tú cuando Pereira esté normal, suelto, que tú le digas, dale, come lo que tú quieras y entrena como te dé la gana. Pereira va a pesar 2.40 o 2.50, pero tranquilo. Caminando va a ser ese peso. Así que no, el peso no es justificación, la estatura no es justificación. ¿Cuál es el único problema que veo aquí? Jon Jones es el tipo más inteligente que hay en la UFC. Póngale el cuño a eso que le estoy diciendo. Es el hombre más inteligente que hay. Él sabe que lo puede llevar al piso. ¿Ustedes vieron cómo llevó al piso a Stipe Music? Que es un maldito animal en la lucha. Ustedes vieron cómo lo llevó. Y Stipe Music ha peleado con tipos peligrosísimos en el piso. Como Fabricio Verdun, por ejemplo. Jon Jones lo lleva al piso. No solo lo lleva al piso, lo domina en el piso. Le da codo como loco. Hace lo que le da la gana. En el piso, imagínense ustedes lo que le puede hacer a Pereira. Y ahí es donde yo veo realmente esta pelea muy dispareja. Pero eso no es culpa de Jon Jones. Eso para nada es culpa de Jon Jones. Y ojo, por otro lado, si Alex Pereira lo engancha con uno solo. Con uno solo que Pereira logre enganchar a Jon Jones. Cuidado, porque lo pone en serios aprietos. Y para nadie es un secreto que son dos tipos súper mediáticos. Y que sería una pelea que para mí, para mi gusto, vendería más de un millón de pay-per-views. Los vendería. Porque, ¿cuáles son las posibilidades? Que Ancala F le gane, por ejemplo, a Pereira. Perdiste la súper pelea. Que Tom Aspinel le gane a Jon Jones. Perdiste la súper pelea. A mí no me parece que sea una pelea tan mala como la gente piensa. De hecho, me parece una súper pelea, vuelvo y repito. Y me parece que sí la queremos ver. Yo al menos la quiero ver. Entiendo que, a nivel deportivo, lo que tiene que seguir es Pereira Ancala F, sí o sí. Y Jon Jones contra Tom Aspinel. Sí o sí. Eso lo entiendo por completo. Deportivamente tiene que ser así, o debería de ser así. Pero, por favor, estamos en un tiempo en el que J-Paul está haciendo peleas y la gente la va a ver. Y está vendiendo una cantidad de dinero enorme y está haciendo una cantidad de dinero enorme. La UFC sabe que no se puede quedar atrás con estas cosas. Que si se pone puritano y no este porque es el que toca, vas a perder muchísimo, muchísimo público. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver show, quiere ver espectáculos. E indudablemente, ninguna. Mira, si tú haces las dos peleas en una misma noche. Jon Jones contra Tom Aspinel. Y Alex Pereira con Ancala F. No van a vender lo mismo que si vende Jon Jones contra Alex Pereira. Venden muchísimo menos. Se los aseguro. Dos peleas contra una. Venden muchísimo menos. Y esto es una realidad. Y el mundo se está encaminando a ese punto. Es así. J-Paul. Mike Tyson. Es así. No, pero es que es una pelea de pacotilla. Es una pelea. 120 millones de personas. Es así. Porque lo que decimos en muchas ocasiones. Yo siempre me he caracterizado por ser demasiado puritano. Y por no ver con muy buenos ojos este tipo de peleas. Entiendo que si no lo hacen. Que si no te transformas. Que si no entiendes los tiempos que están corriendo. Te quedas atrás. Es así. Y por eso Jon Jones está buscando esa pelea. Y por eso también el mismo Alex Pereira está buscando esa pelea. Por eso ambos están interesados en esa pelea. Porque saben que hay mucho dinero de por medio. Y Jon Jones lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué yo quisiera enfrentarme a Don Aspinel? La realidad es que Don Aspinel es un tipo sumamente peligroso. Es rápido. Es fuerte. Es bueno en el piso. Lo tiene todo. ¿Para qué se va a arriesgar? Tiene pegada. Tiene todo. ¿Para qué me voy a arriesgar con ese tipo? Mejor a una súper recontrapelea. Y ya me retiro con un bultazo de dinero. Que Jon Jones ya es recontra millonario. Pero se retira con un bultazo de dinero. Y lo que él dice es. Si a mí me van a quitar el cero. Porque Jon Jones está en cero. Y él lo sabe. Si a mí me van a quitar el cero. No es lo mismo que me lo quite Don Aspinel. A que me lo quite Alex Pereira. Él está diciendo. Yo quiero una pelea. La cual si yo pierdo. No me importa. No me va a importar de la cantidad de dinero que voy a ganar. Entonces esa pelea no es con Don Aspinel. Porque le van a pagar lo mismo. 6,5 o 8 millones. Él está por ahí. Esa es la media del salario de Jon Jones. Entre 6,5 millones y 8 millones. Con Alex. Saben que le tienen que pagar mucho más. Porque es una súper pelea. Más los bonos por Pay Per View y todo eso. Se va a montar en unos cuantos pesos. Es lo que está buscando Jon Jones. Yo lo entiendo. Entiendo todo lo que está diciendo. Entiendo el que me va a poner ahí. A nivel deportivo. Tú mismo lo dijiste. Está huyendo de Don Aspinel. Sí. Lo está haciendo a nivel deportivo. Evidentemente. Pero te lo reconoce. Te lo dice en la cara. Te lo dice. Es que si pierdo con Don Aspinel. ¿Qué gano? Ya sabes. La gente puede llamarme pato y pollo. Voy a ir a casa y cobrar un gran cheque. ¿Qué gano? No gano nada. Y si tú te pones en el lugar de Jon Jones. Y te das cuenta. De por qué lo está haciendo. Ya está. Tú harías lo mismo. Yo haría lo mismo. Buscaría ese tipo de peleas. Es así. Quizás por una cuestión de orgullo. Diría. No. A la mierda. Me voy contra Don Aspinel. Y ya. Pero Jon Jones. Él no es ese tipo de personas. Por eso Jon Jones está donde está. Y nosotros estamos donde estamos. Porque es el tipo. Que es demasiado inteligente. Demasiado. Y así funciona el mundo de las artes marciales mixtas. Y así está funcionando el mundo del espectáculo a día de hoy. Que recuerden una cosa. Es lo más importante. Hoy. Lo más importante es eso. Ibai te llena el Bernabéu. Jake Paul con Mike Tyson te llenan un estadio y te venden una puerta espectacular. Si te quedas atrás estás en el horno. Estás en el horno. Y si te pones puritano a nivel deportivo estás jodido. Muy jodido. Así lo veo yo. Déjenme dicho de todos modos por ahí abajo. Lo que piensan. Si les cuadra más el tema deportivo. Si les cuadra más el tema show. Espectáculo. Mediático. Que es lo que se está llevando a día de hoy. Déjenme dicho todo eso por ahí abajo. Y nos vemos en la próxima aventura gente. Chao. Dana está aquí. Dijiste que si quieres luchar contra Tom. Necesitas ser compensado. Dana dijo que le informarás si lo haces. Pero cree que desaparecerás. No tendremos noticias de ti. Cuando estés listo para hablar. Lo harás con Dana y Hunter. ¿Cuál es tu plan para las próximas semanas? No estoy realmente preocupado por la pelea de Tom. Estoy realmente preocupado por la pelea con Pereira. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Y creo que... Creo que si el UFC quiere que me vuelva. Entonces... Creo que esa es la pelea que harán. He sido muy claro sobre mis intenciones. Eso es lo que quiero. Estoy seguro de que cualquiera entendería en este punto. Me retiraré al peso pesado. Pero si tengo que hacerlo... Es dar la pelea. Y darle al hombre lo que quiere. No estoy hablando directamente con Dana. Solo quiero tomar lo que considero super peleas. Ya no quiero luchar contra peligrosos y venideros. Quiero luchar contra campeones peligrosos para que Tom pueda tener el campeonato de pesos pesados. No me importa que mi cuerpo ya no esté en cinturones. He creado algo mucho más grande.